¿Y por qué te trajiste a esos sistemas de viaje? Para seguir practicando mi inglés. Sabes que mi curso de Open English funciona en cualquier lugar con una conexión a la internet. Al llegar me conecto desde el hotel. Tuve tu cursito online. A mí lo que me emociona es que por fin nos vamos a Washington. Sí. Mire, ¿no vas a seguir practicando tu inglés en el viaje? Claro que sí. Por eso me traje mis libros y fotocopias del Instituto. ¿Estás bien sentado en la rueda de la exit? ¡Exito!